ya esto es listo hola que receta soy frank bienvenidos al leyendo el día de hoy les traigo un evento que si yo pensé que las red zones estaban cabronas bueno esto fue todavía más 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 cabrón que el red zone que es el pinche es el max el cel max así es más trote gigante este pues bueno me tardé aproximadamente uff yo creo que unos tres días más o menos y como unos así bajita bajita la mano 50 y tantos intentos pero pero el día de ayer se logró se logró hacer entonces les voy a dejar el vídeo de cómo lo logré pasar y ya para todos los que dicen que para el cojan es lo mejor de la historia no no lo es es un pendejo para el cojan apesta lo único lo único que lo único para lo que sirve para el cojan es para quitar el ataque de cel de ahí en fuera para todos los que dicen hoy no es que el cojan esquiva muchísimo y los secretos no es cierto es un pendejo cuando tiene que esquivar no esquiva porque le pegan y lo matan y así como y valiendo madres con pay kuhan es un niño llegó un punto llegó un punto en el que quita pay kuhan y metía el pinche dulce porque esquivaba más que pay kuhan pero neta neta o sea mvp mvp mr satán intel mvp mr satán intel pay kuhan es un pendejo pero bueno se pasó se pasó y vamos a verlo y cojo un pocho no esquiva es un pendejo es un pendejo es hoy voy a perder por su culpa de el equipo de es imposible no ver el trabajo de nuestro mario aunque sea un poco pues es que yo la vería en español latino pero aquí no llega en español latino cuando tengo la oportunidad de ver en español latino créeme créeme que lo haré pero aquí era o en catalán o en castellano o en castellano en castellano o en el japonés web prefiero japonés la verdad la neta no porque 20 volví yo necesito que le bajen 50 por ciento de vida que le paguen siete veces para que aplique su revisión web lo cual mejor demasiado wey me pone en peligro de muerte constante también aquí viene el muchachón para que vean lo voy a dejar ahí de primeros para que vean miren 1 2 3 rainbow lo exquisito de que como de cómo no esquiva mira nada más de manera de recibir ataques bueno mames decidí escribir uno guau así es decir verdad así que sigue siguiendo más que totalmente la experiencia que sean los ataques los múltiples se me dice un bien en multidámelo creo que mi paico han es un poco osado más aquí está hoy y flipando me estás tenés de un chino Ok, ahí va otra vez este inútil Te lees rainbow para que no diga el muchacho Es que no me dan rainbow, cállate pinche Mejor cállate Este güey es una pistola El tío picó lo güey Ahí va, para que te las, para que te las, para que te las, para que te las, ah, mira si es que vos, puto Puñetas Ese es el truco que te enojas con el poco y lo pasas Y listo blue Espérate que salga lo bueno, que veas como se come todos los ataques en solo Estoy tratando sin ataque es lo máximo Todo inútil Para acá, para acá Ay, no está bien, baja sin cuenta, ya estamos, bien Qué manera, señores Mierda Bueno Pues ya que Eso, recibiendo ataque, viene ahí Pai Kuhan Ahí el Broly Míralo Está dejando de cagarle el güey Ah, no, ahí viene a cagarla Tiene dos ataques Eso, bien Recibiendo el ataque güey Pai Kuhan con todo Broly, claro Velo Haciendo super ataques aquí Dos super ataques por parte de Broly, papá Nada más y nada menos Y mira, favoritismo también por el Mr. Saddam Que lo hace muy bien Estos coches que me van a ayudar a recuperar vida Eso, chinga Mira, recibe menos daño que Pai Kuhan, güey Dos dígitos No mames Qué diferencia Y no tengo el Broly Ya quieren ver cómo nos decepciona Pai Kuhan Mira, este puede ser esto Uy, le bajó buena vida, eh Uy, preferiría Si lo paso A ver, vamos a hacer esto Para que entren los otros güeyes Este güey que me recupere vida Este güey acá Este güey acá Este güey que me recupero más vida Ya puedo hacer el próximo, ¿verdad? Bueno, si Mr. Saddam logra esquivar todo O recibir muy poco daño Uy Tengo opción ahí de meter Bien, eso chinga Tres 3 Gracias por ver el video. A ver. ¡Ay! ¡Eso chinga bien! Los japoneses con pan. ¿Con pan? Ok. Bien. MVP de Mr. Satan. Totalmente. Mr. Satan es el MVP de este nivel. Ok. El pedo va a ser el putazo que va a recibir. O sea, se libra de uno, pero no se libra del segundo. Ok. ¡Esta! 100% prefiero que ese, güey, reciba. Y bloquea ese. Y entonces... Se la pela. Y... Pues esta madre me cura, güey. Ok. Bien. Excelente. Magnífico. Maravilloso. Frank, ya vuelvo a seguirte viendo cómo se hace este juego de Paco. Me voy a comer. Yo diría que te... Bueno, sí, vete a comer. No voy a decir nada. Estoy en juego de la peli en español, tío. Estoy en juego de la peli en español. A ver si como controlo mis voces. Espérame. ¿Qué estás diciendo? Que no puedo mover ese, güey. Híjole. Este... Pelation, güey. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Esquiva, esquiva, bien Bien Venga, otro, otro, otro Aparte de este, otro, 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 otro ¿Por qué no explique que super? ¡Ay, esquivó! ¡No mames, esquivó! Vas, Broly, vas, Broly Vas, Broly Otro, otro, otro ¡Súper, otro, súper! ¡Bien! ¡No mames! ¡A huevo! ¡No mames! ¡Dios mío! ¡Se logró! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¡Poh! ¡Perro! Y así fue como pasé Y la verdad es que Sí, sí es mucho O sea, la verdad es que Este stage en particular Tienes que tener muchísísísísísísísísísísísísísísísima suerte Así, pero muchísísísísísísísima Piezas elementales Bueno, piezas claves Creo yo que sería El Goku Tech Super Saiyan Dios Y el Mr. Satan Intel Para todos los que dirían que Pai Kuhan, que sí, que lo máximo No, es el mejor de la historia, bla 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 Bueno Lo único para lo que me sirvió Es para quitar el super ataque Bueno, el ataque de un turno completo Pero honestamente A mí no saben Es más, yo creo que Si todo sale bien Les voy a dejar un video de todas las veces Que morí Gracias a Pai Kuhan Y alguna que otra que morí Pero sin bronca Pai Kuhan me hizo morir como 10 veces On y off stream Pero bueno, eso es Muchachos, ahora, díganos ustedes Cómo van con el evento de Cell Max Si ya lo pasaron, déjenla acá abajo en los comentarios Cuál fue el equipo con el cual Lo pasaron, cuál fue la pieza La pieza clave del equipo Y si fue Pai Kuhan No lo escriban Mejor no lo escriban Ni dejanlo así No es cierto No, no, ponganlo acá abajo en los comentarios Y este Si no lo han pasado también Si necesitan ayuda Pidan ayuda En los comentarios Si les gustó el video Denle like Suscribanse al canal Comenten y compartan Y nunca muchachos Dejen de levantar sus manos Para darles su energía A Goku Adiós 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 Adiós